Oye amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a leer el libro titulado Guacamole, escrito por Jorge Argueta y Margarita Zana. Un poema para cocinar. Guacamole. Hoy les voy a hacer guacamole. Le digo a mi mamá y mi papá y a mis hermanitos. Me miran con ojos grandes como los aguacates verdes en la cesta de la mesa roja de la cocina. Para hacer un sabroso guacamole, que deje a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos pidiendo más, necesitas cuatro aguacates grandes con piedras verdes, dos limones frescos, grandes y brillosos, como canicas de cristal, necesitas unas hojitas de cilantro verde, como un ramito de trébol, necesitas sal y nada más. Primero te pones tu delantal de cocinero. El mío está adornado de globos. Con mi delantal adornado de globos y un pajarito, me siento un gran cocinera. Y lo soy. Canto y bailo por toda la cocina. El guacamole es mi favorito de hacer. Primero busco mi traste favorito. Lleva una guirlanda de florecitas rojas y hojitas verdes como corazones. Tengo ganas de bailar y voy bailando con mi traste de florecitas rojas y hojas verdes como corazones. Ahí me aparecen los aguacates hermosos, verdes y grandotes. Los tomo en mis manos y siento al tocarlos que están blandos y maduros. Sus cascaritas suave y brillante como las hojas de mi jardín cuando ha llovido. Los baño en el manateal de la cocina y bailando y cantando. Los coloco en la mesa roja de la cocina. Ahora hay que cortar los aguacates uno por uno y muy despacito. Comienzas a la parte de los aguacates por la mitad. En el centro del aguacate vas a encontrar una pelota redondita como si fuera un pequeño mundo. Es lisa y resbaladiza como un tobogán. Si la agarras muy fuerte, se resbala. Si la agarras muy debilmente, se te cae. No tires la semilla. De esta semilla nacen los árboles de aguacates. Toma una cuchara, ni muy grande, ni muy chiqui, ni muy chica. La cuchara es un tractor con el que vas a excavar la carnita de los aguacates. Cuando hayas sacado toda la carnita blandita de los cuatro aguacates, echa la carne verde de los aguacates en tu traste. Las cáscaras vacías de los aguacates parecen palangas. No las tires. Ponlos juntos a las semillas. Ahora le agregas sal. No mucha. Cántale a la sal. Cuando la agitas, para como ringuitas de lluvia blanca. Caigan sobre el aguacate verde. Sal, salita de mi salero. Échale la sal primero. Ahora con el tractor de tu cuchara, remueve un poco la carnita verde de los aguacates. Mueve tu cuchara hacia arriba, hacia abajo. El aguacate se está poniendo más blandito. Está volviendo guacamole. Toma el ramito de cilantro. Llévalo a lavar al manateal. Parece un arbolito. Lávalo bien y lavadito. Sacude el ramito. Y con tu mano, salpica agüita en la cocina. Arranca las hojas del ramito, uno por uno. Échales al traste sobre el aguacate. ¡Ay, qué rico huele el cilantro! ¡Ay, qué frescura! ¡Qué verdor de olor! Ahora toma los limones, que también son verdes y bien redonditos. Llévalos a bañar también al manateal. Corta los limones por la mitad y uno por uno, con cuidadito, vas a exprimir las mitades con tus manos sobre el recipiente donde está esperando el aguacate. ¡Qué suave, qué rico olor de fresco! ¡Qué verde tan verde! ¡Me hace agua la boca! El olor acidito de los limones. Las cascaritas de limón es suavecita. Y le sale un zumo que no te entre en los ojos porque arde el zumito que como lágrimas le sale al limón. ¡Ay, qué rico huele el rico ácido del limón que cae sobre el verde tan verde del aguacate! Río, mi río, mi río, mi río, mi río, mi río de limón, mi río del limón. De tus manos van a caer perlitas que parecen ojitos. Son las semillitas del limón. Saca las perlitas que caen sobre el agüita, uno por uno, con tus deditos. No tires estas semillas tan chiquitas de donde crecen los árboles que nos dan limones. No tires tan poco las cascaritas de limón. También quedarán en tu mano como pelotas desinfladas. Ponlas juntos a las cáscaras de aguacate y las semillas de limón. Ahora remuévelo todo otra vez de arriba a abajo como un tractor de tu cuchara. Remuévelo bien y pruébalo. Échale más sal y muévele, muévele de arriba a abajo. Canta y baila porque cantando y bailando la comida sabe mejor. Guacamole, qué rico guacamole. Ya todo está bien verde y bien jugoso en el recipiente de florecitas rojas y de hojas verdes como corazón. Ya está listo el guacamole. Antes de sentarte a comer, toma todas las semillas y cascaritas y llévalas a tu jardín. Plántalas en la madre tierra. Así seguirán creciendo más aguacates, más limones, más colores y sabores. Ahora sí, llama a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos. Que se calienten las tortillas y los frijoles y a sentarse a comer. Guacamole, qué sabe a fresco. Guacamole, qué rico guacamole. Verde, tan verde y tan puro como el amor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a ver esto. ¡Gracias!